¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenos días, queridos amigos televidentes! Les damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y para mí es un gusto poder compartir esta mañana con todos ustedes. Hoy tenemos como invitado un gran especialista en el área de traumatología y ortopedia. El doctor nos va a poder comentar sobre la artrosis. ¿Cómo podemos evitar esta artrosis al futuro, más adelante en nuestra vida? Pero con unos tips para el cuidado desde cuando son niños, desde la infancia. ¿Qué podemos hacer para evitar esa temida y tan dolorosa artrosis que molesta a muchos de los pacientes cuando vamos avanzando en edad? Así que no se puede perder el programa del día de hoy aquí por su canal universitario. Los vamos a invitar a todos ustedes a ver una pauta que nos ha preparado producción y enseguida regresamos con nuestro médico invitado. Formas de evitar la artrosis en las rodillas desde la infancia Una de las maneras de evitar la artrosis en los niños es primero sabiendo cuáles son los síntomas para así diagnosticar si nuestros hijos pueden ser candidatos de esta enfermedad. El dolor, rigidez, deformidad y pérdida de funcionalidad son las características de una supuesta artrosis en rodillas. Principalmente si estas señales se presentan al intentar levantarse, después de estar un rato sentado o en dar los primeros pasos o más aún si se ha caminado una distancia considerable. Una vez ya detectados estos indicios, se puede pasar a prevenir las famosas artrosis en las rodillas de nuestros pequeños. Esto se puede lograr con fármacos antiinflamatorios que actúen de manera rápida y efectiva ante el dolor. Pueden ser orales o tópicos y dentro de la lista está el usual paracetamol. Los farmacéuticos de acción lenta también son útiles porque ayudan a preservar el cartílago y al mismo tiempo frenar la evolución de la enfermedad. Cabe recalcar que antes de tomar cualquier medida con este tipo de medicamento es aconsejable visitar al doctor para mayor seguridad. Bueno, y estamos aquí luego de ver esta pauta introductoria sobre cómo podemos evitar esta artrosis a futuro con todos los cuidados en nuestros niños. Quisiera presentarles a nuestro médico invitado en esta mañana aquí en Viva Mejor y es el doctor Guido Longo Barba. El doctor Guido Longo es doctor en medicina y cirugía. Tiene su título de especialista en traumatología y ortopedia. Fue otorgado por su residencia en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Él es instructor y conferencista de la Asociación Suiza Internacional de Osteosíntesis, que es el líder mundial en tratamiento quirúrgico de fracturas. Ha sido profesor universitario por 42 años, especialista en traumatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo por 33 años y tiene su consultorio médico ubicado en el Hospital Clínica San Francisco, Torre 1, Planta Baja, consultorio número 4. Los números de teléfono ustedes los pueden encontrar en pantalla del doctor Guido Longo, que nos acompaña el día de hoy aquí en nuestro programa de Viva Mejor. Doctor Guido, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias, muy amable. Gracias doctora por invitarme para poder participar con la distinguida teleaudiencia en este programa. Un programa muy importante porque usted sabe muy bien, usted es médico, la mejor medicina del mundo es la preventiva. Vamos a enfocar esta charla complicada en ese sentido. Vamos a tratar de hacer la mejor medicina del mundo. Evitar, evitar las enfermedades, por lo menos disminuirlas. Disminuir este riesgo. Y hoy justamente doctor Guido queremos tratar sobre el tema de esto de la artrosis. Antes de hablar un poquito de los tips de recomendación, sí me gustaría conocer, si nos puede usted explicar un poquito doctor Guido, ¿qué es esto de la artrosis? ¿Qué es lo que ocurre a nivel de nuestra rodilla normalmente y cuando tenemos la artrosis? Hablemos de la rodilla, porque la rodilla es la articulación que más frecuentemente entra en proceso artrósico. Miren por favor, esta es la artrosis. Ustedes ven que esta cosa blanca de aquí es el cartílago. Y esto, a un lado del cartílago está el hueso. Se acabó el cartílago. ¿Por qué se acabó el cartílago? Porque ya vamos a explicar por qué. Cuando ustedes, las señoramas de casa, despresan el pollito, sacan la articulación, ven que el extremo del hueso es blanco nacarado como bola de billar. El hueso, no, la articulación está compuesta de hueso, pero el recubrimiento de la zona de roce es cartílago, como vemos aquí. Y este cartílago, este cartílago es el que se va a desgastar. ¿Por qué se desgasta? Se desgasta principalmente por cambios en los ejes biomecánicos. ¿Qué es eso? Observen este libro. Este es el mejor libro del mundo. Biomecánica de la rodilla con aplicación al origen y al tratamiento de la osteoartritis, de la artrosis. Cuando tenemos, es un libro, indiscutible, porque hace un estudio de altas matemáticas, trigonometría, para poder demostrar de manera fehaciente, indiscutible, indiscutible, que este proceso, esto es la rodilla normal. Esta es la rodilla con varo, tibias varas, las piernas chuecas que dice la gente. Las rodillas se van para afuera, las rodillas se van para afuera y hay una fricción en un lado más que en el otro. En vez de que la rodilla se desgaste uniformemente y poco, se desgasta mucho porque la fricción está cargada hacia un lado. Como lo que ocurre a los vehículos, las ruedas no están alineadas, entonces se desgasta el neumático más de un lado. Se desgasta uno más que el otro. Estas son las típicas piernitas que están arqueadas hacia adentro. Hacia adentro. Esas son las tibias varas. Varas, las tibias varas. Las que están encorvadas hacia adentro y va poco a poco desgastando esa articulación de la rodilla. Pero también hay unas arqueadas como hacia afuera, doctor. Hacia afuera, se llama genuvalgo. Pega la rodilla y separa los pies. Es muy frecuente el genuvalgo en las mujeres. En las mujeres existe un genuvalgo normal. Porque las mujeres femeninas como usted, tienen la pelvis ancha normal y los fémures se van para adentro. Entonces tienen que irse un poquito para afuera. La tibia, la pierna, se tiene que ir un poquito para afuera. ¿Cómo se mide eso? Es muy simple. Para usted al niño, sí. Y une las rodillas y ve cuántos centímetros existe entre el maleolo interno, la guayabita, que llaman la gente, y el otro maleolo. Si la niña sobrepasa los dos centímetros, ya es patológico. Los niños no deben tener genuvalgo. El genuvalgo es otro problema serio de las rodillas. Que se puede solucionar muy bien con zapatos ortopédicos. Siempre cuando el niño tenga menos de 10 años, de 5 años, y la distancia entre los dos maleolos sea menos de 10 centímetros. Ah, ya, correcto, doctor. Y aquí tengo una consulta que puede ser bastante frecuente en nuestros amigos televidentes. No todos los niños que tengan estas piernitas chuecas o estos piecitos un poquito como desubicados de su lugar normal, en este caso el genuvalgo que usted me mencionaba, necesitan los zapatos ortopédicos. ¿No el zapato ortopédico es la cura de todas estas lesiones? No, evidentemente que no. Evidentemente que no. Por eso es que hay un problema. Hay un problema. Enfoquemos este asunto para la audiencia, las madres sobre todo que están escuchándonos. Es que hay un problema serio en la conducción del niño hacia la trosa. Lo conducimos al niño a la trosa. ¿Por qué? Porque comenzamos a pararlo antes de ahora. El hueso es viscoelástico. Es viscoelástico, tiene elasticidad. Mientras más pequeño es el niño, es más viscoelástico. Va creciendo y el hueso se ve endureciendo. Como se ve endureciendo, se va haciendo más duro y más resistente a cualquier corrección. La corrección debe ser temprana. El pediatra, los pediatras que han sido alumnos míos, ellos saben, porque yo insistí mucho en la universidad en esto. Saben que a los niños, por ejemplo, no hay que pararlos. Es muy frecuente parar a los niños. El un cuñado quiere sobresalir ante el otro de la familia. Este es el hijo de Superman. Y el hijo de Superman camina antes que el tuyo. Entonces comienza el pobre niño a pararlo a los seis meses, a los siete meses. Inclusive, doctor, cuando lo paro en mis piernas. O sea, no es que lo paro en el piso, sino que lo comienzo a ver. En cualquier lado, cuando cualquier lado. Ah, perfecto. Porque este hueso, al recibir ligeramente curvo, porque todos los niños nacen con una tibia ligeramente vara. Tibia vara se llama la tibia curva. Porque el útero es un músculo cóncavo. Entonces la tibia se adapta al músculo cóncavo. Y todos los niños nacen con una tibia vara que se llama tibia vara fisiológica. Esta tabla de tibia vara fisiológica va a enderezarse solita, sin nada. Sin nada. Siempre y cuando le demos una buena alimentación al niño, asolemos al niño las piernitas para que la vitamina D sea absorbida por el hueso. Y solita se va a enderezar. Siempre y cuando no paremos al niño hasta los doce meses, por favor. Hasta los doce meses. ¿Por qué tanto tiempo? Porque los humanos tenemos un desarrollo muy lento porque vivimos mucho más que los animales de la selva. Los animales de la selva, la jirafa, usted ve, pare, parada. Y el animalito cae de una altura de un metro cincuenta. Y ya sale caminando. Y camina. Por eso están listos para correr y defenderse. Pues no, los depredadores se lo comen, pues. Claro. Los humanos vivimos gracias a la medicina, promedio setenta y cinco en Europa, ochenta años, ochenta y cinco años. Vivimos por mí setenta y cinco años, gracias a la medicina. Y entonces, como vivimos más largo tiempo, tenemos un desarrollo más lento. No hay que parar a los niños antes de los doce meses. Y, doctor, aquí unos tips como para que nuestros amigos televidentes podamos hacer el ejercicio. El niño comienza a gatear. Siete meses, ocho meses empieza a gatear. Y cuando lo ponen en el corral, porque generalmente ahí pasan los chicos, ellos intentan pararse. Y se agarran y se paran. Exactamente. Es lo que siempre pasa en mi consultorio, les digo a las madres. Háganle un corral especial. El corral pequeño que se dobla y sirve para irnos de viaje, ese es el culpable. Porque el espacio es tan pequeño que el niño da dos gateaditas y se agarra de los coquitos y se para, pues. Porque instintivamente quiere pararse, pues. Claro. Entonces, eso es un error que cometemos en el día a día. Claro, lo dejamos en ese corral pequeño que es para el viaje, maravilloso. Hay que construir en el edificio del niño un corral especial. Claro, para que él pueda esplayarse un poquito. Unas barandas de un metro, anchas así, para que el niño no pueda agarrarse de las barandas anchitas. Y compramos una colchoneta baratísima, esa que tenga dos y medio centímetros, una pulgada de espesor. Compramos muchísima tela baratísima, hacemos los cobertores. Como un recubrimiento, los cobertores. Para los colchones, les ponemos botones, los lavamos y los esterilizamos cada semana. ¿Cómo se esteriliza? Un olla grandota así, agua y a hervir. Claro. Y herve el agua 10, 15 minutos. Pero mire qué interesante, pues queridos amigos televidentes, como el doctor Guido Longo nos está dando estos pequeños tips para armarle este corral, para que el niño se pueda explayar, pueda gatear y no necesariamente estimularlo a que se pare, al menos hasta los 12 meses, hasta el año de edad, que es la recomendación de nuestro especialista. Los voy a invitar a hacer nuestra primera pausa y enseguida venimos a seguir conversando este tema interesante con nuestro médico invitado. Ya regresamos. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Viva Mejor Submédico en Casa. Y estoy muy bien acompañada aquí en nuestro set con el doctor Guido Longo. Él es especialista en traumatología y ortopedia. Con toda su experiencia a lo largo de su vida, pues nos ha estado comentando estos tips de que los niños hasta los 12 años, hasta los 12 meses, perdón, no deberíamos pararlos o hacer este esfuerzo de pararlos, de que traten de caminar. O también decíamos que uno de los factores que podía inducir a que los niños quieran pararse y caminar es el corral, porque el corral es un lugar pequeñito. Pero el doctor Guido nos estaba comentando la idea de nosotros formar en nuestro hogar nuestro propio corral, con estas colchonetas, con estas sábanas que las vamos a esterilizar en agua hirviendo cada semana, ¿verdad? Y lo vamos a hacer mucho más amplio para que el niño pueda gatear, pueda moverse, pueda tener sus actividades. ¿Algo más como complemento, doctor Guido, en este corral que deberíamos tener para nuestros niños? Ya, los juguetes del niño bien lavados todos los días con agua y jabón, se los pone ahí y entonces el niño se mete a la boca, los juguetes lavados que están limpios y no tiene gastroenteritis, no sé, pero nadie en ese corral entra. Los adultos entran ahí solamente con los pies limpios y con medias, porque los pies pueden tener bacterias, medias muy limpias para meterse al corral y no estar mucho tiempo en el corral con el niño. El corral es del niño, no es de los adultos. Claro, y eso es importante tomarlo en cuenta porque al final tenemos hermanitos, hermanitos más grandes y ya vienen con sus piecitos sucios, tal vez no se meten con medias y vamos a tener un problema después, un problema infeccioso en estos niños. Una pregunta que nos venía al caso, usted nos mostraba hace un ratito que quisiéramos mostrar en cámara nuevamente, doctor, cómo es esa articulación de la rodilla normal y cómo es cuando tiene estas tibias varas, ¿verdad?, que están con sus piernitas chuecas hacia adentro, si lo podemos mostrar, doctor Guido. Aquí está. Esta es la rodilla normal, esta es la rodilla normal. La presión en la rodilla normal se ejerce tanto en el lado de adentro como en el lado de afuera. En la tibia vara, la presión es del lado de adentro. En el genu valgo, que es al revés, la presión es más del lado de afuera. Lado de afuera. Esa presión anormal, localizada, produce un desgaste excesivo de la rodilla. Y ese desgaste es lo que va a llevar a producir la enfermedad de la artrosis. Eso es lo que lleva a la artrosis, lo que lleva a la destrucción. Llega a destruirse totalmente el cartílago. Y me queda ya el hueso limpio. Ya no hay cartílago, este es hueso, observe, este es hueso. Entonces la rodilla comienza a craquear y comienza a doler de manera terrible. Y hay que hacer cirugía, cirugía correctiva, ociotomía correctiva de las tibias. Para enderezar las tibias, miren ustedes. Ahí tenemos el ejemplo de las piernas arqueaditas para poderlo observar. Ahí están las tibias vara severas en una mujer adulta. Claro, o sea, es esta parte donde están encorvadas hacia adentro. Miren usted que aquí pega los tobillos y separa las rodillas. Después de la cirugía ya tiene las piernas perfectamente derechas. Claro, estas piernitas encorvadas es un factor de riesgo para su artrosis. Pero hablemos de otro factor de riesgo, doctor Guido. Usted me comentaba un poquito tras cámaras de la presencia de la obesidad y del sobrepeso. ¿Qué tanto influye la obesidad y el sobrepeso en tener una artrosis a futuro? Justamente este libro de biomecánica hace ese estudio fantástico y demuestra como la fricción. La fricción es la que desgasta. Todos sabemos que a la fricción desgasta. Es una cosa, se desgastan los neumáticos, se desgastan los vehículos por la fricción. A mayor velocidad de un vehículo, mayor fricción, las llantas duran menos. A mayor fricción en la articulación porque el niño empieza, las madres empiezan, que come, que come. Hay un instinto natural de las madres en querer que el niño se alimente, normal. Eso hasta en los animales, pues, ¿no? Pero las madres a veces exageran esto. Hay un momento de la vida en que los niños, que los niños bajan instintivamente su apetito. Es normal, es una defensa del organismo. No, pero las madres les quieren esforzar a que coman. Más comida. Más comida. Y el otro problema gravísimo es la comida chatarra que tenemos, que es deliciosa. Es deliciosa, pero muy mala. Porque los niños comienzan a hacerse obesos. La obesidad infantil es un tema de actualidad mundial. Mundial. Vean ustedes la televisión y ustedes encuentran unas cosas, unas gentes pobrecitas, obesas, en un grado extremo que necesitan unas cirugías terribles. ¿Cómo llegaron a ese espacio de la noche a la mañana? No, pues, comenzaron en la niñez a hacerse obesos. Dilataron su estómago tanto. Se acostumbraron a comer, a comer, a comer, a comer. Que tienen ese hábito de comer. Y este sobrepeso a la larga, a medida que va pasando el tiempo, es lo que me va haciendo el desgaste. El desgaste, pues, claro, porque hay fricción. Otra cosa importante, el ejercicio. La gente que tiene sobrepeso trata de hacer ejercicio y el médico cardiólogo le dice a qué ejercicio. Tiene que hacer ejercicio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero es que hay que ver qué ejercicio a qué persona. Si sea un flaco como yo, yo puedo correr, tratar de brincar y hago cualquier cosa. Porque estoy dentro del índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un cálculo matemático entre la altura y el peso. Hay una tabla especial. Yo tengo una tabla especial para ver cuál es el índice de masa corporal para su altura. Hay gente que se sobrepasa de ese índice de masa corporal. Entra a más de 25, que es lo normal, y comienza el proceso de obesidad. Llega a ser 40, que es una obesidad ya severísima. A mayor obesidad, mayor fricción. A mayor fricción, mayor desgaste. Es una cosa lógica, física, que no es difícil entenderla. Claro, y doctor, si esta persona... Y contra eso, perdóname, doctora. La química no puede dejar que este papel caiga. Necesita una fuerza física que la sostenga en el aire. Entonces, la física es la parte fundamental. Que la química, que los medicamentos y todo lo que sabemos, que tendríamos que hablar mínimo una media hora más de medicamentos, porque hay muchísimos medicamentos que sirven y no sirven. Los medicamentos no podrán nunca contra la física. Esa es la parte más importante. O sea, si no resolvemos el sobrepeso y la obesidad de este paciente, por más medicamento que tomemos, igual el desgaste se va a dar, el choque se va a dar, la artrosis se va a dar. Y peor si le recomendamos que trote y brinque. Eso es lo que le iba a decir. Esta persona que tiene sobrepeso y obesidad, como usted bien lo mencionó, tiene que hacer actividad física. La única actividad física que se podría hacer, tal vez caminar y piscina. Piscina, nadar de espaldas. Ah, piscina. Nadar de espaldas. Y yo inventé un ejercicio, que es pedalear en el aire. De todos los días dormimos. Me despierto, respiro profundamente. Gracias, señor, que amanecía. Y no hay gente, no todo el mundo amanece. Y comienzo a pedalear en el aire. Entonces, muevo mis músculos abdominales. Muevo mis músculos de la columna. Muevo mis rodillas en baja fricción. En baja. No hay fricción. No se desgasta la rodilla. Y esa recomendación de ese ejercicio que usted dice, como pedalear todas las mañanas, ¿qué será? ¿Diez, quince minutos? No, yo le digo al paciente que comience con cinco repeticiones. Ah, cinco repeticiones. Porque pueden doler los músculos de la columna, porque nunca han trabajado. La diferencia enorme entre caminar y trotar, usted trota, hace esto, y pedalear en el aire, es que usted, al pedalear en el aire, usa los músculos abdominales, y usa los músculos de los brazos, y usa los músculos de la columna. Entonces, si usted quiere bajar de peso, no se ponga a caminar, porque lo único que usted está haciendo con el sobrepeso es golpetear las rodillas. Pedalee en el aire. Pedalee en el aire. Y muevo va a quemar más calorías, porque va a usar más músculos. Los músculos de los miembros torácicos, los músculos del abdomen, los músculos de la columna, y obviamente sus rodillas. Y sus rodillas van a funcionar prácticamente con low friction, como dicen los americanos, con baja fricción. Perfecto. Así tiene que ser el ejercicio. No caminar, no, peor trotar. Peor trotar. O a los chicos se los mete en el fútbol, en el básquet, para que se hagan una actividad. Como está gordito, vamos, dale, y con azote. Sí, porque el chico es gordo, no quiere hacer ejercicio, pero quiere comer. Y entonces eso va desgastando más y vamos a tener la artrosis. Miren qué interesante, queridos amigos televidentes, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta que le quieran realizar al doctor Guido Longo, nuestro especialista del día de hoy en traumatología y ortopedia, lo pueden hacer llamando al número telefónico 222-1618. 222-1618. También pueden hacer nuestras consultas por las redes sociales de Viva Mejor, como en nuestra página de Facebook, Viva Mejor TV. Estamos para servirles y poderles ayudar con sus preguntas. Hay una pregunta que nos han realizado como un mito, doctor Guido, que quisiéramos hacérsela a usted. Este mito, no sé si lo podemos poner tal vez en pantalla, dice lo siguiente. Mi hijo caminó desde los cinco o seis meses. Malo. Eso es un gran logro que yo tuve, ya lo ha comentado el doctor Longo. ¿Qué le diría usted, doctor, a esta mamá que está feliz que su niño ha caminado a los seis meses de edad? Y el papá más. El papá más. Este es hijo de Superman, camina más que el tuyo, más rápido. A la larga vamos a tener esta complicación de la artrosis. Como dije, la tibia, el niño es viscoelástica, recibe carga. Esta cosa, esta regla me ligeramente curva. Le pongo una ligera carga. Se angula, pues se pandea. Esto es física. Recordemos que la física es la reina del universo. Por eso, gracias a la física, la Tierra sobrevive y tiene sus grados de inclinación, etc. Y el mundo se mantiene funcionando, el universo, para la física. Así mismo ocurren las piernitas de estos niños. Esto es física, esto es física. No, no, esto se pandea, se angula. Primero, que ya esta curva, como dije yo, porque todo niño nace con la tibia vara. Fisiológica. Si a esto le ponemos carga, se pandea más, pues se angula más. Y ahí vamos a tener la lesión y a perenne. Estamos hablando de, este programa es de prevención. No podemos hablar de tratamiento porque eso es otro tema. Cuando quieran hablamos de tratamiento, me invitan y hablamos de tratamiento. Pero aquí estamos hablando del tema más importante del mundo, la mejor medicina del mundo, la prevención. Claro, y sobre todo aquí con estas recomendaciones. Tenemos una llamada, querido doctor. Veamos cuál es la consulta de nuestro amigo televidente. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, querida amiga. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando de aquí, de Guayaquil. No, estaba así con curiosidad. Ustedes decían que a los niños había que hacerlos caminar a partir de los 12 meses. Sí, mi querida amiga. ¿Cuál es su pregunta? Esa quería usted que le aseguramos que eso es cierto. Ajá, o sea, como así, o sea, a los 12 meses. Y hay niños que caminan supuestamente antes de los 12 meses, ¿o no? Sí, sí, querida amiga. Pero no es bueno que caminan, o sea, es simplemente mejor que gateen, no más. Sí, sí, correcto, querida amiga. Y muchas gracias por su pregunta, porque muchas mamás a la final recién se conectan a nuestro programa, doctor Guido, y no escucharon esta pequeña partecita que explicamos. Pero el doctor Guido cogió su reglita, que lo voy a hacer ahorita con este papel de Viva Mejor, y él nombraba que este huesito, ¿verdad? Es bastante elástico. Es viscoelástico. Entonces, al ser elástico, puede ser que el niño nazca, ¿verdad? O esté en estas etapas de meses medio curvado y sea normal. Pero a medida que el niño va creciendo, pues se va enderezando. Sin embargo, cuando el niño empieza a caminar antes de los 12 meses, esta curvatura todavía la tiene y al aumentarle el pesito de él, lo va a acentuar más esta curvatura. Y esta curvatura que va a dar como resultado que a la larga tenga esta lesión de las tibias varas, ¿verdad, mi doctor? El doctor Tibias Varas, que vaya a tener que hacer una cirugía posterior, como él lo muestró en el libro, o pueda generar este desgaste de la articulación de la rodilla. Va a generar. Va a generar este desgaste de la articulación de la rodilla y va a tener esta futura artrosis más adelante cuando sea una persona adulta. Y es lo que queremos evitar. Por eso hoy, querida amiga, hemos invitado al doctor Guido Longo, que nos está dando estos tips para poder evitar la artrosis a futuro. Y esta es una de las complicaciones, el haberlo parado antes de hora. Las quiero invitar a todos ustedes a ver una siguiente pregunta, un siguiente mito, doctor Guido, para ver qué le contestamos. Ah, pero primero tenemos una llamada. Permítanos contestarla. Muy buenos días. Buenos días, se cortó la llamada. Yo quería hablar con el doctor. ¿Se puede? Claro que sí, mi querida amiga. Pregúntele. Doctor, buenos días. Buenos días. Sí, estaba interesada en lo que usted decía, que al niño tiene que caminar a partir de los 12 meses. Y antes de eso, y el niño solo gatea. Solo gatea, por eso hablamos con la doctora, que hay que construir un corral especial, un gateador especial, en donde el niño es el único que entra en este corral con una cobertura muy limpia que se cambia cada cuatro o cinco días. Se esterilizan las sábanas, se lavan todos los días sus juguetes con agua y jabón, y el niño se puede meter a la boca y ahí gatea porque es un amplio espacio. No es como el corral de coquitos, que es el que se dobla así, que es el que tenemos en aquí todos todos. Y si camina el niño antes de esa hora, las piernitas se le van a dar. Si camina antes de ahora, el niño se va a deformar porque el hueso es viscoelástico, el hueso ya nació curvo, esto es fisiológico normal. Se enderezará solo, solito, sin ningún tratamiento. Siempre y cuando no le carguemos peso, pues, si le cargamos peso se va a arquear más. Es físico. Ya, y otra pregunta, por ejemplo, si una persona tiene las piernas un poco, como decir, arqueadas, y luego él hace ejercicio, o sea, va a hacer ejercicio todos los días como una rutina de salud y todo este tipo de situación, a lo largo, o sea, no le va a ocasionar dolores en las rodillas, por hacer demasiado ejercicio, o sea, camina, 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 o le puede dar de pronto, no sé, algún infarto al corazón, algo. A ver, este tema del ejercicio es de fundamental importancia, es muy importante. Todo el mundo tiene que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el cartílago del que estamos hablando no se nutre por la sangre, se nutre por el líquido sino vía. Y si funciona, y si se mueve la articulación, el cartílago se va a nutrir de líquido sino vía. Si no se mueve la articulación, el cartílago va a degenerar, se va a poner débil y va a ser presa del desgaste. Por eso hacer ejercicio es fundamental, fundamental, fundamental. Ahora, ¿qué ejercicio debemos hacer? Esa es una cosa que tiene que ser recetada, entre comillas, para cada persona, dependiendo de la constitución, dependiendo de si es hipertenso o no es hipertenso. Si es hipertenso, la hipertensión, recuerde que salió en el periódico que la hipertensión es la patología que más mata en el país, ¿verdad? Entonces, el hipertenso tiene que tomar su medicación de por vida pero sin faltar jamás. Tiene que estar con su cardiólogo pegado como si fuera chica. No puede abandonar al cardiólogo para nada del mundo. Tiene que tomar su medicación toda la vida y tiene que hacer un ejercicio de acuerdo a lo que el cardiólogo le indica. Lo que pasa es que los cardiólogos, algunos, le mandan a caminar al paciente como si ese fuera el único ejercicio. Justamente es el ejercicio que no debe hacerse el caminar si tengo ya artrosis en la rodilla. Tengo sobrepeso y tengo artrosis. Al caminar voy a desgastar más, pues, voy a desgastar más mi cardiólogo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo que yo decía, pedalear. En el aire, acostado, en la cama, donde quiera, pedalea. Respira y mueve. No solamente las rodillas, mueve los brazos. Todos los miembros torácicos. Como que si estuvieran manejando. Como que si estuvieran volteando. Los miembros torácicos, mueve los miembros torácicos. Mueve los músculos de la columna y mejora el abdomen. Porque los obesos tienen unas panzotas así terribles. Pues, y ese es otro tema que podríamos hablar de la columna cuando quiera. La musculatura abdominal es la que depende a la columna. ¿No ve que nosotros tenemos la columna pobrecita atrás? No somos como los cuadrúpedos que trabajan. El cuadrúpedo está así. Y es un animal de carga porque está la columna apoyada en cuatro postes. Pues, los humanos tenemos la pobrecita columna atrás y todo adelante. Todo adelante. Entonces, claro, tenemos que ayudarle a este peso. Vamos a hacer una pausa, estimado doctor y queridos amigos televidentes. Y enseguida regresamos con este tema que está muy interesante sobre la prevención de la artrosis. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y estamos de regreso aquí ya en su programa Viva Mejor tratando sobre la prevención de la artrosis. Hemos hablado ya de algunos tips interesantes sobre no parar a los niños antes del año de edad. Hacerles un corral grande para que ellos puedan gatear y de esta manera estimularse y que no se estimulen a parar. Hemos hablado de otro factor de riesgo como es el sobrepeso que hace que el cartílago se vaya dañando, se vaya desgastando y vaya habiendo un roce que va a generar la artrosis a mediano o a largo plazo. Y hemos hablado también en el caso del sobrepeso desde los niños. Y hablamos también del ejercicio, que el ejercicio como el caminar, el trotar o todo ejercicio de impacto, sobre todo si está en sobrepeso, va a golpetear mucho más este cartílago y generar la artrosis. Vamos a atender a nuestra persona que está en la línea. Muy buenos días. Buenos días. Sí, estimada señora, ¿en qué la podemos ayudar? Primeramente lo felicito por el programa. Estoy oyendo, lo están hablando sobre los niños y todo. Soy una persona de 51 años. A mí me han diagnosticado artrosis de cadera. Ahora lo escucho al doctor, como hay ejercicios y todo. Si me encuentran todavía líquido, en la parte me sale algo como coxefemoral, no entiendo los términos médicos un poco que me ayuden, me expliquen. ¿Hay todavía algún, como digo, una ayuda, algún remedio, algo como para no necesariamente buscar la operación? Bueno, muchísimas gracias. Que me explique, gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Qué interesante. Ella ya ha sido diagnosticada. ¿Qué le podríamos comentar, doctor? La coxefemoral es entre el fémur y el hueso coxal. Eso es coxefemoral, es la cadera. Nosotros llamamos articulación de la cadera a esta articulación. Se confunde con la pelvis. La gente se confunde la pelvis con la articulación de la cadera. Ya. Si todo depende del grado de artrosis que tenga. Si tiene una artrosis, hay clasificaciones especiales de la artrosis, que era 4 o 1. Si la artrosis está en grado 1, grado 2, ahí se la puede ayudar mucho, mucho con medicación. Medicación, primero agresiva, luego pasamos a medicación natural, que hay dos medicamentos naturales buenísimos en el mercado, que puede tomar con mayor libertad, sin dañar el hígado y el riñón. Pero lo más importante del mundo es, no se automedique por Cristo, no se automedique. Primero hay que, llego a mi paciente, lo primero que hago es un examen de laboratorio. Déjenme ver cómo está su función hepatorenal para ver qué es lo que no le debo dar. Tengo sin medicamentos para darle, con variaciones. La glucosa, hablemos de la vieja glucosamina. Glucosamina con ácido controitínico, glucosamina con gastaxantina, glucosamina, la verdad. Pero la glucosamina no se puede dar a todo el mundo, porque si el paciente diabético le va a aumentar la diabetes. Claro, o sea, no es como una automedicación, como recomendación, sé que la vecina está tomando. También está de moda mucho el colágeno, doctor. El colágeno. Escuché que había, entonces me comienzo a tomar el colágeno, pero realmente sin una prescripción. No sabemos si produce daño en hígado, como usted dice, daño en riñón, complicaciones en la diabetes. Hay que tener estos tips y por eso están nuestros médicos especialistas para poder orientarnos. ¿Seguimos con la señora o ya no? Tenemos una llamada más, mi doctora. Escuchamos la pregunta y complementamos la respuesta de la señora con su artrosis en cadera. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Mucho gusto de saludarla. Mire, mi pregunta es que, aunque no soy niña, ¿no? Soy de la tercera edad. Pero me han diagnosticado artrosis del cuello, artrosis cervical. Bueno, me han mandado una terapia y unos ejercicios. Claro, eso no tiene remedio, pero por lo menos sí podría aliviarme los dolores o que no avance esta enfermedad. Muchas gracias, esa es mi pregunta. Tiene relación con la pregunta anterior, doctor. O sea, la señora anterior nos preguntaba si definitivamente tengo que operarme. La señora Ancan nos dice que si con la medicación puede calmar el dolor y puede vivir bien. O sea, no sé qué comentario cuando ya están diagnosticadas con artrosis. Usted nos mencionaba que hay grados, dependiendo si son los primeros grados, el medicamento. Pero hay grados en donde ya solo la cirugía es el tratamiento. Así es, desgraciadamente, en el caso de la primera señora, la coxartrosis o la artrosis de la rodilla, cuando ya el desgaste llega a ser brutal y ya el cartílago no existe, no queda más remedio que volar toda la superficie articular y poner una prótesis. Un metal especial aquí en el fémur, un polietileno especial en la rodilla, que reemplacen las superficies desgastadas. Para que reemplace eso desgastado y ya no haya ese roce o esa molestia. Ahí está la prótesis, la artrosis y la prótesis de la rodilla. Ah, ya, perfecto. Queda como una nueva, un nuevo recorrimiento. Una nueva superficie de fricción. Lo mismo ocurre en la cadera. La artrosis, la cadera fue la que comenzó hace 40 años, 50 años, con las prótesis de la rodilla. Ha avanzado mucho. La rodilla también está avanzando cada día más en las prótesis. La prótesis es una maravilla. Pero no se puede hacer la prótesis demasiado joven. Porque la persona con una prótesis demasiado joven se va a sentir si está perfectamente operada. Bueno, es otro tema. Perfectamente operada, a los seis meses es capaz de bailar, de hacer todas las actividades que no podía hacer. Pero si excede en actividades, como le ocurre a una persona muy joven, menos de 55 años, va a aflojar la prótesis. Y si afloja la prótesis, va en la segunda operación. Y la segunda operación es muy complicada. Porque hay que sacar la prótesis y poner otro tipo de prótesis. Más cara, más todo. Y los resultados nunca van a ser tan buenos como en la primera cirugía. Perfecto. Por eso es que la prótesis no se puede indicar a pacientes de menos de 55 años. Es interesante. Hay personas muy importantes aquí en el país que se pusieron una prótesis. Nuestro recordado presidente. Y se puso claro, antes de los 50 años. Se puso una prótesis antes de los 50 años. Y después hubo una recirugía y ahí pudieron estar sus complicaciones. No, no, no. Le hicieron varias cirugías. Le hicieron pedazos a un colega muy importante de aquí. Le dijo que era un carnicero. Una cosa muy mala. No es cierto. Él no le puso la prótesis. Porque no era indicado. Demasiado joven. Y demasiado activo, pues. Salía a pelear con todo el mundo. Entonces, hay que tener estas recomendaciones para las personas que nos llamaron. Que no solamente es cirugía. Ni tampoco hay que automedicarse a tomar todo tipo de medicación para prevenir o para tratar la artrosis. Tenemos una siguiente llamada. Buen día. Buenos días, señorita. Sí, caballero. ¿En qué podemos? Yo soy... Ya tengo tiempo con la rodilla derecha. Ya me está pasando a la izquierda. Y ya me hicieron la resonancia magnética. El doctor Pacheco con el seguro social, con el doctor Bena y tantas cosas. Ya he pasado por el seguro por tantas veces. Yo no sé por qué no me hice en la cirugía. Como acabo de escuchar al doctor. Y su diagnóstico, caballero, es de artrosis. Sí, de artrosis. Ya tengo, me duele la rodilla bastante. Ya me detectaron que tengo que hacerme la cirugía. Pero siempre le dejo al doctor Pacheco. No, todavía no. Que estás a tiempo. Que por acá... Ponte esos zapatos de suela. Ponte de caucho. Uso zapatos de caucho y sigo lo mismo. Yo le dije así al doctor Pacheco. En el hospital Teodoro Maldonado. Y yo soy de la contextura del doctor. Soy delgado. Ok. Bueno, algo de características, doctor. De tercera edad nos decía. Es una persona delgada. Ya tiene su diagnóstico de artrosis. Pero todavía no está indicada su cirugía. Al final, ¿algún otro factor juega ahí de importancia que no lo operan? Si no... Si el doctor Pacheco, que es un especialista importante del hospital, fue alguno mío, doctor Pacheco. Si él no lo quiere operar... Habrá muchas razones. Desde técnicas hasta otras razones. Pongamos, hay exceso de pacientes y hay pacientes con procesos artrósicos más severos que tienen prioridad sobre este caballero. A pobrecita gente que casi no puede pararse. Entonces, eso es un problema de otro tipo. Pero a este señor en especial. ¿Qué es lo que... ¿Cómo podemos...? Él es delgado. Perfecto. Debe tomar la medicación que le den en el seguro social. Ahí, ahí, ahí tenemos un poco de problemas. Porque el seguro social, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo... Todo el periódico sale, todo el mundo. Desgraciadamente no tiene toda la medicación que podría, que necesitaría cada paciente. Cada paciente es una individualidad biológica y cada paciente necesita un tratamiento específico para él. El tratamiento para usted no es lo mismo que para mí o viceversa. Porque usted es una chica joven y yo ya soy de la quinta, sexta. Claro, entonces, realmente ahí tal vez un complemento... Yo tengo mi hígado y yo tengo mi riñón. Claro. ¿Cómo está mi hígado y mi riñón? Yo tengo primero, por Cristo, para que me recete, doctora. Sí. Usted no me puede recetar sin que sepa cómo está mi hígado y mi riñón, que me va a aliviar el dolor y me va a fundir el riñón y me va a conducir a una insuficiencia renal que me va a matar. O tengo un problema presirrótico y usted me va a matar porque me va a dar una medicación que me va a terminar con el hígado. No, pues, doctora, por favor. Ahí lo que le podríamos tal vez sugerir al caballero es que hable con su doctor, en este caso el doctor que nos estaba comentando, y pudiera explicarle que hasta que, por cualquiera de las circunstancias, no lo puedan operar, le siga prescribiendo una medicación que, si bien es cierto, si no hay en el seguro, lamentablemente, tratar de comprarla particularmente para que él pueda hacer su tratamiento y aliviar su molestia. Que tome colágeno. Que tome colágeno, algo le ayuda. Claro, bueno, tenemos una siguiente llamada, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está, doctora? Mire, yo llamé hace un rato. ¿Ya? No sé si me respondieron la pregunta, será que no la escuché. Es que yo le dije al doctor que tengo, yo soy de la tercera edad, ¿no? Me diagnosticaron atroces cervical. Ya, atroces cervical. Y, claro, siento dolor, me están haciendo una fisioterapia, y me han mandado a hacer ejercicio, moviendo la cabeza, así. Yo quisiera saber, pues sí, como esto yo sé que no tiene remedio, pero si a la larga, por lo menos me la van a controlar y me van a quitar los dolores. Esa es mi pregunta, y muchas felicitaciones y bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, la duda que más tiene la señora, estimado doctor, es que si le va a aliviar el dolor 100%, o sea, ¿va a los medicamentos, la rehabilitación, el ejercicio, quitarle el dolor de esta artrosis cervical? Todo depende del grado de artrosis. Ay, se hace un problema. Yo tengo un grado de fealdad, ¿me puedo ser guapo? Depende. Soy muy feo, pues me podría mejorar un poquito. Ya. Entonces, el grado de artrosis. A ella quizá le iría muy bien un tratamiento que yo siempre mando, que es una tracción cervical. La atracción cervical es una cosa muy cómoda. Cuesta como 60, 70 dólares del equipo. Se lo pone en una puerta y al paciente le sometemos a una tracción. La atracción cervical, yo tengo un esquema, comenzamos con 5 libros, 5 minutos, y vamos aumentando progresivamente a tolerancia del paciente. Tengo un paciente maravilloso, un monseñor muy importante, un monseñor muy importante, y una artrosis terrible, y diabético, ¿cómo le vamos a operar? ¿Cómo eso, doctor, le alivia el dolor? ¿Cómo le vamos a operar? ¿Cómo le vamos a operar a este monseñor? ¿Cómo le vamos a operar? Imposible. Bueno, lo sometí a un... Permítame un ratito, doctor, para que usted nos explique bien cómo es esa técnica para terminar, porque vamos a hacer una pequeña pausa que nos están esperando, y terminamos esa idea para nuestra amiga, que es muy importante la solución a su problema. Ya venimos. Tracción cervical. Tracción cervical.